Las Secretarías de Salud y de Cultura informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país. En conjunto, dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán. A partir del martes 17 de marzo, la Cineteca Nacional operará al 50% de su capacidad en salas de cine y por el momento se suspende el foro al aire libre y el resto de la programación artística. En tanto que los recintos cerrados al aire libre como museos, galerías, zonas arqueológicas, bibliotecas y tiendas permanecerán abiertos y se aplicará el criterio de sana distancia para limitar el cupo. Estas medidas pueden variar en cualquier momento, además de que esta pausa no significa la suspensión de la vida cultural que encontrará otras formas de socialización por vías de difusión alternativas.